En diálogo con la W, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, explicó la decisión del Gobierno Nacional de suspender el cese al fuego con el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, con los frentes que están al mando de Iván Mordisco. Sin embargo, el cese al fuego se mantendrá por tres meses con las estructuras al mando de alias Calarca. Continúa con el grupo, con los dos bloques que están comandados por alias Calarca, los bloques Jorge Suárez y Gentil Duarte, y con el frente Raúl Reyes. Entonces, ¿cómo se va a proceder? Hay un proceso, y en eso es un avance importante que se está dando en la mesa de negociación, que ha permitido además, ya dispuesto en el decreto 0888 del día de ayer, la creación de un comité técnico integrado por las partes, por la oficina del consejero comisionado de paz, del Ministerio de Defensa, para la georreferenciación de esas organizaciones que están al mando de alias Calarca, las organizaciones que están en la mesa de diálogo. Ministro, ¿eso cómo va a funcionar en la práctica? Porque usted sabe que hay regiones en las que conviven estos distintos grupos armados ilegales. ¿Cómo en la práctica, en el terreno, se va a garantizar el funcionamiento de ese cese al fuego que está previsto para unas organizaciones y para otras no? Precisamente, por eso tenemos que avanzar rápidamente en la georreferenciación, que permite la delimitación de áreas en las que estarían presentes los bloques que continúan en la mesa de negociaciones. Lo que afirmaba ahora la importancia fundamental que adquiere la inteligencia militar en cuanto a la identificación, a la determinación de los espacios ocupados por los grupos, bloques, frentes, que no están en el cese respecto de los cuales la orden del presidente de la república es adelantar una ofensiva militar con todas las capacidades de que dispongamos. Afirmaba, cuando se producen enfrentamientos, nosotros vemos el resultado final de un enfrentamiento. Antier se presentó ayer en un enfrentamiento con el Frente 57 en el que fueron dados de baja cuatro integrantes de esa organización y capturados cuatro. Esto no es que vayan recorriendo campos y de pronto se encuentran con el enemigo y empieza la confrontación. Hay operaciones planificadas que surgen precisamente de las actividades de las labores de inteligencia que son las que permiten determinar que el enemigo, aquel que se está enfrentando militarmente con el que se va a trabar un combate, es precisamente o era precisamente el Frente 57 y no ninguna otra estructura. Esto es lo que se requiere ahora en el incremento importante de las capacidades de la inteligencia militar sobre lo que está al frente, con las instrucciones del presidente de la república, el señor general Cardoso, nuevo comandante del ejército. Pero yo le insisto en la misma pregunta, ministro, porque eso no se vuelve una complicación operativa cuando hay ataques de última hora y hay que reaccionar inmediatamente y entonces hay que esperar a ver si este es de los que está en la negociación o no está en la negociación, en áreas que comparten muchos de ellos y en las que muchas veces hay enfrentamientos entre grupos al margen de la ley. ¿No es eso una complicación operativa muy grande en la práctica, en el momento de tomar reacciones de instantes? Cuando se presenta una confrontación, naturalmente que no se pregunta quién es el que está disparando. Cuando se da una confrontación, aún en la propia supervivencia de las tropas, naturalmente que cualquier ataque se responde, esté o no en cese, porque no significa que el cese sea dejarse matar, por el contrario. Claro que hay unas dificultades en los espacios territoriales en los que hay coexistencia de esas organizaciones que, sin embargo, y por eso destacaba la importancia de la inteligencia militar, sin embargo, esas organizaciones que coexisten en un territorio también tienen entre ellas espacios delimitados, que son los que buscan en un momento determinado cuando adelantan confrontaciones entre ellas, sabiendo cada una cuál es el espacio que está ocupando y el territorio que está en disputa. La labor fundamental acá, en la determinación del contrario, de un lado, zonas específicas que ocupan organizaciones armadas ilegales que no están en cese al fuego y allí no habría ninguna dificultad de accionar de parte de las fuerzas militares. En las zonas en las que hay una concurrencia de actores, pues naturalmente la labor de la inteligencia militar tiene que ser de la mayor calidad.